Y ahora, el himno nacional de China. Tu voz vive y se va a entrar, pero un hombre vive y se va a entrar. Y tu canto de amor es total, es la correa de mi querer. A mi esposa es la barra montaña, que te dio por tu albares el Señor. Y el Perón va a entrar, pero un hombre vive y se va a entrar, pero un hombre vive y se va a entrar, pero un hombre vive y se va a entrar. El Perón va a entrar, pero un hombre vive y se va a entrar, pero un hombre vive y se va a entrar. ¡Gracias! ¡Gracias!